¿Qué es la Comisión Económica para América Latina? Es muy importante dejar en claro cuál es el contexto en el cual estoy estudiando esto. Ya hemos dicho que hay varias etapas y que los principales recursos de respuesta ante un desastre son, en primer lugar, la intensidad, entendida como este proceso de eva. Es decir, hay que comprender cuáles son los daños, cuáles son las pérdidas, cuáles son los adicionales que surgen como resultado de una situación de desastre. Porque en la medida en la que nosotros seamos capaces de entender estos daños y estas pérdidas en los diferentes sectores, podremos establecer los mecanismos de coordinación para la respuesta, pero sobre todo podremos identificar cuáles son los recursos, en este caso en términos económicos, porque la materia es precisamente sobre instrumentos financieros. Entonces, no podemos hablar solamente de la caja de dinero, que habitualmente no existe en ningún gobierno como tal, sino que tenemos que entender cuál es la dinámica de los daños, las pérdidas, los costos adicionales, que ocurren en los diferentes sectores, cómo es que se generan los procesos de coordinación en los diferentes momentos. Hemos estado estudiando en otra materia, la ayuda humanitaria, y bueno, ahí hemos visto la evaluación MIGA multisectorial, que coincide también con esta evaluación de la CEPAL, que es por sectores. Es decir, la evaluación multisectorial es la forma en la que se acostumbra a hacer esta evaluación, y eso no quiere decir que sea la única evaluación, porque lo hemos dicho también, que esto puede dividirse en términos territoriales, o podemos hacer evaluaciones de orden disciplinar para tomar las mejores decisiones, y la intervención puede ser también multiterritorial, multisectorial, multidisciplinar, para resolver problemas específicos a través de la elaboración de células o de clústeres. Pero como quiera que se haga este trabajo para mirar el desastre en toda su complejidad, para establecer mecanismos de coordinación para la respuesta, finalmente se van a necesitar recursos, y estos recursos pueden surgir de diferentes instrumentos financieros. Entonces, lo que hemos venido estudiando no es nada más el instrumento financiero, lo cual podría ser relativamente rápido y sencillo, que también tiene su complejidad. Lo que estamos haciendo es entender el desastre en su complejidad a partir del proceso de evaluación, de coordinación, para que podamos identificar cuando hablemos ya de los diferentes instrumentos financieros, cuáles pueden ser de mayor o de menor utilidad, dependiendo del tipo. Hemos dicho que se puede ver desde muchos ángulos territoriales, sectoriales, a través de las diferentes disciplinas, o a través de los diferentes grupos involucrados, pero el desastre finalmente es complejo, y esta idea del elefante nos habla de esa complejidad, de cómo es que tenemos que mirar la complejidad, y cómo podemos evaluar esa complejidad, pero también tomar este elefante y dividirlo en pequeños pedazos, que en algunos casos se resolverán a través de un solo sector, pero en muchos casos, o en la mayoría de los casos, los problemas requieren la intervención y la decisión y la coordinación de diferentes actores, de diferentes actores que pueden representar o un territorio, o un sector, o una disciplina, o un grupo social en específico, ¿no? Entonces, estos clústeres se organizan para evaluar y para coordinar la respuesta y la solución de ciertos problemas, pero los recursos los consiguen en términos individuales. ¿Qué quiero decir con eso? Por ahí cierren sus micrófonos, chicos. Puede ser que estas tres organizaciones sean del mismo sector, sector salud, y se ponen de acuerdo para resolver un problema en particular, pero después cada quien le toca una función, o a cada uno de ellos les va a tocar una parte de la función, y tendrá que pedir los recursos en su sector y a través de los canales que habitualmente reciben los recursos. Independientemente de que el problema lo resuelven en conjunto y cada quien hace una parte, ya cuando hablamos del flujo de los recursos, ese flujo de recursos llega a través de los canales que ellos tienen, ¿no? y puede ser un sector o puede ser de una disciplina, de un territorio, de un sector o de un grupo social, y los recursos que ellos utilicen para poder participar y ser parte de la solución vendrán de diferentes fuentes. Y los recursos pueden expresarse en términos económicos, pero no necesariamente siempre es dinero. Es decir, el grupo social puede apoyar con mano de obra o con tequio o con colaboración en el refugio temporal, las mujeres cocinar a la mejor, si es que su rol de género las lleva a hacer ese tipo de actividades, y los varones tal vez harán otras funciones, pero simplemente como parte de lo que les toca hacer a ellos. Entonces no siempre el recurso va a ser en dinero, pero sí lo podemos cuantificar. Es decir, como quiera que sea, se necesita el recurso y se puede expresar en términos económicos. Y por esto están ya adicciones. Ahora hablemos del tema del transporte. Aquí lo que vemos es un abierto de tsunami de Japón. Vemos que no están los aviones, vemos daños en las pistas, un incendio, seguramente algún depósito de combustible. Entonces, el sector transporte, no voy a regresar tantito. Imagínense esto como el sector transporte. Por un lado tienes los ferrocarriles, por otro lado tienes los aviones, por el otro lado tienes los barcos, por otro lado tienes las carreteras. Y son parte del mismo sector, pero representan diferentes medios de transporte. Entonces, eso es muy importante que lo veamos también porque cuando hablamos del sector transporte, pues lo mismo podemos hablar de un ferrocarril que de un aeropuerto, o que de un sistema ferroviario por donde se transportan mercancías. Entonces, la variedad de daños que sufre el sector transporte incluye subsectores, como lo dijimos ahorita, como puede ser el sector cartero o ferroviario. Y puede estar representado por el movimiento de personas o el movimiento de mercancías. Entonces, en cualquiera de ellos podremos diferenciar el movimiento carretero de mercancías o de personas, el movimiento acuático de mercancías o de personas, igual aéreo de carga o de pasajeros y ferroviario en el mismo sentido. Entonces, vemos con que hay cuatro subsectores o cuatro grandes subsectores y a la vez estos subsectores los podemos dividir en pasajeros o carga. Y bueno, en este caso estamos hablando de un transporte ferroviario, esto es Guadalajara, y probamos, además de, por supuesto, un transporte ferroviario, es un transporte de pasajeros, y vemos que este evento ocurre en el contexto de una inundación, de una tormenta severa que provocó inundación. También el manual nos dice que la infraestructura de transporte es fundamental para el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad. Entonces, cuando fallan los sistemas de transporte, pues falla el movimiento de personas y de mercancías. Y eso es, por supuesto, muy importante para el desarrollo económico y social de las personas. Y en su parte de la emergencia puede ser que la carretera no funcione y entonces tendrás que generar un puente aéreo. Y el transporte o esta infraestructura de transporte es un eje que dinamiza la actividad económica comercial del país o de la región y, pues, se debe mantener en operación y, sobre todo, también las interconexiones entre los diferentes modos de transporte y los diferentes tipos de mercancías o de personas que utilizan estos servicios. El manual nos dice que, además, se debe garantizar la movilidad y el desplazamiento de las personas y el transporte de productos de las zonas de producción a los centros de acopio y en condiciones de accesibilidad con tiempos de recorrido razonables. Entonces, aquí vemos un puente que se ve que hubo una crecida y fue socavado no solamente la pila del puente sino vemos en las orillas también vemos que fue una crecida importante y que finalmente terminó por socavar la cimentación de este puente y colapsó. Vemos, pues, que estas personas están cruzando aunque esté colapsado el puente al parecer quedó, pues, sostenido quién sabe con qué tanta estabilidad eso, por supuesto, requiere un análisis pero vemos que la movilidad sigue ocurriendo a pesar del daño en este caso, ¿no? Ahora, las carreteras pueden ser dañadas en este caso también es un fenómeno hidrometeorológico vemos que llovió muy fuerte y esto que ven aquí son las paredes esto se denomina alcantarilla a veces la carretera cruza por estas pequeñas barrancas entonces viene la barranca sabemos que por aquí va a bajar agua y lo que se hace es se coloca una especie de cajón de concreto y ese cajón es un drenaje por el que el agua cruza evidente es que el agua venía bajando pero fue demasiada agua de modo tal que el agua brincó por arriba erosionó la carretera y finalmente terminó también por colapsar completa la alcantarilla esto es una cosa que se llama drenaje transversal el drenaje transversal es importante en las carreteras y luego vemos aquí ven este trapecio esto se denomina terraplén el terraplén está hecho con capas de tierra y después acá arriba viene el pavimento no se nota muy claro aquí pero aquí hay unas capas de suelo con con grava para evitar que el agua suba es decir si aquí colocas gravita el agua ya no sube por capilaridad los meniscos capilares ya no se forman porque es muy ancho en los huecos entonces sube poca agua y luego ya viene esencialmente lo que es la base este material es base que es grava y arriba la carpeta que pues habitualmente es de grava con algún concreto asfáltico entonces bueno aquí esta me gustó porque nos permite ver la estructura de este tipo de infraestructura carretera pero también nos permite ver el tipo de daño entonces este daño en particular se debió a la falla de la del drenaje transversal de la carretera transversal porque la atraviesa y porque el drenaje transversal fue superado seguramente fue una tormenta muy fuerte muy intensa fue superado el drenaje transversal y terminó cortándose la carretera de manera transversal ¿no? entonces se entiende por daños a la infraestructura vial las afectaciones ocasionadas por un desastre la carretera que ocasionan restricciones tales o parciales del servicio entonces aquí vemos que pues literalmente ese daño es un daño parcial es una zona nada más es un pedazo es un cruce con una falla de una alcantarilla y el terraplén la erosión completa del terraplén pero ese corte este si nosotros vemos un poco ay perdón si nosotros vemos un poco más para acá pues esto no se ve dañado si acaso aquí cayó un poco de material pero esto no se ve que se haya dañado por lo tanto este es un daño parcial que pues lo que está provocando es que sencillamente la carretera ya no se puede utilizar y aquí vemos otro caso donde la carretera ha sido cortada transversalmente vemos ahí que hay un depósito incluso de materia orgánica y el manual nos dice que la valoración de los daños debe corresponder con el costo de las obras indispensables para que la infraestructura vuelva a quedar en las mismas condiciones en las que se encontraba antes del evento entonces recuerden que nosotros hablamos de el valor de los daños y los costos de reconstrucción el valor de los daños es cuando costaba esto cuando costaba los costos de reconstrucción o reposición pues son costos distintos porque pues a veces si es un vehículo pues no puedes conseguir necesariamente un auto igual o si la carretera tenía problemas del drenaje transversal porque ese es un drenaje con una alcantarilla muy pequeña tal vez esa alcantarilla ese cajón de concreto que venía aquí aquí venía con una losa entonces este cajón de concreto seguramente está mal diseñado para la cantidad de agua que fluye y por lo tanto al momento de reconstruir sería literalmente absurdo generar un terraplén exactamente idéntico perdón una alcantarilla o un cajón de concreto del mismo tamaño seguramente se tendrá que hacer uno más grande que abarque perdón hasta acá si esto fue lo que marcó el agua pues tendrás que hacer una alcantarilla más grande que venga desde aquí hasta acá y que alcance tal vez esta altura entonces aquí vemos que el tenaje de sal fue insuficiente y que bueno pues esto va a requerir más dinero pero cuando hago el daño hago el cálculo del daño voy a calcular cuánto cuesta este cajón que se rompió y cuánto cuesta este terraplén y el pavimento esta estructura del pavimento acá abajo y la carpeta asfáltica que es esta parte la del chapopote le llaman también en realidad es un concreto asfáltico pero bueno este cuánto costó esto que se rompió y ese es el costo del daño y el costo de reconstrucción será seguramente más caro o habitualmente es más caro que el costo en el que la estimación de los daños incluye las obras de rehabilitación necesarias para restituir el servicio a veces tienes que hacer un camino alterno un camino de terracería para que puedas seguir el servicio ¿no? o un puente este de emergencia puedes instalarlo entonces hay que restituir primero el servicio ¿no? y luego pues hay este costos de obras de reposición de la infraestructura a fin de devolverla al estado en el que se encontraba antes de que ocurriera el desastre ¿no? entonces ¿cuánto me está costando hacer una obra provisional para que transiten y cuánto me cuestan las obras definitivas si quisiera hacer algo similar a lo que había? por supuesto el tema de reconstrucción será todavía más caro y aquí vemos bueno nuevamente este un flujo en este caso que no solamente observen no solamente dañó la carretera sino que dañó infraestructura que habitualmente esta infraestructura es del área de mantenimiento de la carretera o la caseta no sé si aquí tal vez había una caseta entonces el daño solamente se puede apreciar en la carretera si no volteamos a ver que a veces hay edificios hay infraestructura casetas de mantenimiento casetas de operación de la misma este carretera tal vez aquí está un área de emergencias con una ambulancia acá se ve una grúa y se dañó este edificio pero además vemos vehículos y vemos otra clase de infraestructura dañada ¿no? entonces no solamente hay que contabilizar los daños a la carretera sino a veces daños a instalaciones y edificios que también están ahí ¿no? entonces dice que por su parte la reconstrucción ha de incluir obras nuevas que se deberán realizar para el mejoramiento o ampliación de la vía afectada catalogadas como obras de reconstrucción ¿no? entonces aquí por ejemplo podríamos pensar que el daño solamente incluye reparar este quitar esta tierra y tal vez limpiar y reparar este edificio pero no se va a requerir obras de estabilización ver de dónde vino este material y si no hay otras zonas inestables y que todo esto requiera una obra de contención por lo tanto el daño lo podemos evaluar como todo lo que está aquí pero la reconstrucción repito implica quitar este material reparar lo que se dañó reponer los vehículos pero seguramente vamos a necesitar hacer algo acá arriba para poder estabilizar esa ladera que seguramente tiene ahí algunas condiciones muy particulares que requieren un proceso de ingeniería geotécnica para estabilizarlo nuevamente el tsunami de Indonesia y vemos el puerto y los contenedores pues como fueron arrastrados por el agua entonces antes de comenzar a hacer el análisis necesitamos datos ¿no? información de lo que había antes de que ocurriera el desastre entonces al iniciar esta estimación del valor del daño y las pérdidas los costos adicionales y por supuesto los recursos de reconstrucción se requiere recabar cierta información ¿no? y el manual nos dice bueno hay que identificar las organizaciones entidades sectores que tienen competencia que son responsables de esta infraestructura entonces aquí hemos visto pues por un lado en México sería aeropuertos y servicios auxiliares y por el otro lado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes particularmente caminos y puentes federales tal vez o por el otro lado vimos que está el metro de Guadalajara el tren ligero de Guadalajara entonces hay que identificar de entrada dentro de todo esto quienes son en esta imagen que vemos la autoridad portuaria por ejemplo quienes son aquellos responsables de la infraestructura afectada y hay que establecer una relación con ellos para poder determinar la metodología para evaluación de los daños y hay que elaborar y tener una idea clara de cómo son las instituciones que se hacen cargo de cada uno de los sectores pueden ser instituciones públicas pueden ser instituciones privadas concesionados algunos servicios entonces hay que tener muy claro este mapeo que yo les decía primero es son los cuatro carretero aéreo ferroviario y cada uno y marítimo por supuesto y cada uno de ellos puede dividirse en carga o en pasajeros pero aquí vemos por ejemplo todos esos contenedores no sabemos si la mercancía está dañada y aquí hay que tener mucho cuidado porque podemos tal vez por un lado medir el valor del contenedor si es que se dañó el contenedor pero el tema de la mercancía entra en otros sectores que son los sectores económicos entonces aquí solamente vamos a valorar el transporte no las mercancías no los contenidos que de algún modo están sufriendo daño y pérdida estamos evaluando los costos en el transporte y continuando el manual nos dice que también necesitamos información y conocimiento de la infraestructura del país cuál es la infraestructura vial aeroportuaria ferroviaria el número de kilómetros cómo se encontraba antes de ocurrir el desastre y determinar las zonas geográficas afectadas y las características del terreno porque evidentemente al llegar al lugar vamos a tener que tener condiciones para poder acceder necesitamos mapas de estas regiones afectadas que muestren las diferentes instalaciones las carreteras las estaciones de ferrocarril las vías de ferrocarril los puertos los aeropuertos y estos mapas tienen que ser presupuestos de la región y nos pueden mostrar cómo están en el territorio los diferentes elementos del sector transporte pero también cómo es que están interconectados qué rutas alternas hay en caso de que existan estas rutas alternas para la movilidad de recursos y las características de las vías y sobre todo también sus funcionalidades ahorita vamos a ver qué tipo de funciones hay nuevamente en el tsunami de indonesia vemos daños a los vehículos individuales pero también estamos viendo parte de lo que arrastró el agua en cuanto a transporte aéreo y acá vemos también parte de los equipos de los aeropuertos y también nos dice el manual que antes de comenzar el proceso de evaluación necesitamos información sobre los flujos normales de transporte de carga y de pasajeros es decir cuántos vuelos en promedio había al día en este aeropuerto cuántas personas movía o cuántos viajes movía un tren o cuánta mercancía se movía en el puerto o el ferrocarril de carga entonces recuerden nuevamente es carga y pasajeros información sobre los costos de la operación no solamente de los vehículos sino de todos los sistemas que están operando ahí es decir en general la administración de las vías corresponde a instancias nacionales a cargo de un gobierno central departamentales o a cargo de un departamento estatal municipales a cargo de los municipios pero también puede haber concesiones es decir que no dependan necesariamente del gobierno sino que estén estos servicios concesionados a empresas privadas nuevamente aquí vemos las pistas el daño que tal vez por erosión o por depósito se generó en estas pistas de este aeropuerto y dice el manual que en primera instancia es necesario programar una reunión con los funcionarios responsables de la infraestructura afectada y con las autoridades locales entonces si tú vas a evaluar este sector lo primero que tienes que identificar es para estos cuatro componentes y para el tipo de carga o de pasajeros qué tipo de daños pudo haber ocurrido esto mapearlo y posteriormente establecer pues ya el calendario de reuniones con los responsables de los diferentes sectores de las diferentes empresas tal vez que estén involucradas en el desastre entonces tienes que programar estas reuniones con funcionarios responsables de la infraestructura afectada con las autoridades locales y esto pues a fin de obtener una información sobre las características condiciones y magnitud de los impactos registrados tal vez no se haya cuantificado todavía los montos pero si es importante tener una reunión identificar a estos actores incluso asesorarlos nuevamente el sismo de Tohoku en Japón y dice la valoración de los daños que realicen las autoridades nacionales o locales siempre debe someterse a una revisión cuidadosa pues puede estar incompleta o estar equivocada ¿no? ¿y por qué se puede equivocar? imagínense ustedes que empiezan a cuantificar esto ¿no? ¿cuánto cuesta aquí el sector transporte? pues habría que preguntarnos en primer lugar los daños ¿no? ¿cuánto vale quitar ese material? ¿o cuánto vale esto en términos de los daños a esas aeronaves y a los vehículos? entonces evidentemente es un tema especializado que requiere contabilizarse de manera separada la infraestructura los edificios los vehículos y las pérdidas ¿no? que esto representa entonces es necesario programar estas reuniones con los diferentes funcionarios y por otro lado también se necesita poder trabajar con todas las personas porque habitualmente es fácil que se cometan errores sobre todo en estos desastres muy grandes ¿no? y a qué se debe que haya errores pues puede ser porque no hay acceso ¿no? porque no hay forma de ir al lugar y hay tramos que no podemos ubicar o hay zonas en las que no podemos entrar con facilidad ¿no? me refiero a esto de aquí se va a requerir un proceso muy grande de limpieza y tal vez se tarde mucho tiempo en entender cuál fue el tipo de daño y empezar a contabilizarlo ¿no? entonces no es algo trivial sin embargo una de las causas de errores porque no hay acceso ¿no? puede ser también que las autoridades locales o nacionales hayan sobreestimado el valor de los daños con la intención de conseguir mayores fondos ¿no? eso llega a suceder que le ponen números más grandes sobre todo en el sector comunicaciones y transportes los daños en México por desastres habitualmente el sector que más reporta daños son el sector transporte particularmente el sector carretero ¿no? entonces esta falta de fiabilidad de los datos también se puede deber a que una parte del daño se haya producido con anterioridad al desastre mismo ¿no? es decir la carretera ya estaba mala o ya había problemas en ciertos sitios y no se les había dado mantenimiento ¿no? entonces puede ser que el dato salga más grande porque te están cobrando la falta de mantenimiento o daños que existían antes por falta de mantenimiento particularmente eso ocurre en las carreteras ¿no? en ocasiones las estimaciones realizadas no comprenden todos los costos de la reconstrucción por ejemplo no se contabiliza la mano obra de planta ya incluida en los los organismos correspondientes por ejemplo la gente de limpieza del lugar entonces llegan contractores y empiezan a levantar material pero ellos son parte del área de limpieza del municipio del estado y a veces no se sabe cuánto o no se contabiliza el valor el valor de su trabajo ¿no? entonces también es cierto que si tú consultas a los gobiernos nacionales te van a dar datos de la infraestructura si tú te vas al estado a lo mejor no te van a reportar de los municipios entonces hay que tener mucho cuidado porque esos son motivos conocidos de falta de confiabilidad de la evaluación entonces hay que generar un inventario muy ordenado y priorizarlo en términos de las cosas que más costo tienen y sobre todo que más urge evaluar y reparar entonces hay que separarlo repito por el sector carretero aéreo ferroviario carga entonces tienes que entender claramente cuál va a ser el orden que le vas a dar a tu base de datos recuerden que cuando hacemos inteligencia pues no se trata de traer nada más datos sino que esos datos tienen que estar ordenados en diferentes cajones para que cada uno de esos cajones se conviertan en información estén ordenadas y podamos trabajar con ella y analizarla entonces hay que llevar a cabo una inspección ocular si es posible de los daños producidos en muchas ocasiones esto es un poco complicado por ejemplo ir a este lugar pues tu única forma de entrar es con un recorrido aéreo aquí se ve que hay gente caminando pero acá tienes que hacerlo con un recorrido aéreo y tal vez mucho lo que tú observes no va a ser fácil percibirlo a esa altura entonces bueno repito los de arriba nada más reportan lo de arriba y así sucesivamente entonces hay que tener cuidado para poder entrar a los diferentes órdenes de gobierno y hay que llevar inspecciones priorizadas ordenadas un inventario y también ir al terreno para poder evaluarlo también hay que ver qué efecto tiene esto aquí vemos pues que este corte transversal a la carretera pues tal vez representa apenas un pedacito que se ve en el fondo donde los taludes pues han depositado o sea depositan mucho material entonces dice hay que contabilidad de las mejoras o adiciones que permitan proyectar o hacer mejor la reconstrucción reconstruir mejor build back better tú tienes tu inventario muy ordenadito y puedes calcular a partir de ese inventario los daños pero por otro lado tendrás simultáneamente otra cuenta de mejoras necesarias para la reconstrucción ¿no? y pues tus formularios tus instrumentos de inteligencia con los que vas a recoger información pueden estar compuestos con diferentes tipos de información ¿no? este se debe plantear si es público indicar si la carretera está ubicada en cierto lugar es decir y quién la está administrando ¿no? también a quién le corresponde a qué departamento le corresponde entonces repito es un inventario amplio complejo que tenemos que ordenar muy bien desde un principio porque cuando llegamos aquí lo que observamos es literalmente un tremendo desorden ¿no? entonces hay algo que a veces puede ser problemático porque una parte de la carretera puede estar del lado de una jurisdicción un estado o un municipio o incluso en un país y estas colindancias son importantes que se mencionen también son útiles porque de nada te sirve arreglar la carretera así del otro lado no no se hace lo mismo ¿no? aquí el sismo de Kobe en Japón también entonces hay que registrar el nombre de la vía y se debe indicar la vía la vía donde suce el evento de acuerdo a cómo se registre el inventario vial territorial el primer nombre denomina origen y el último destino entonces esta es la autopista o Kobe o acá no sé cómo se llama ¿no? entonces y pones el kilómetro la zona en la que ocurrió todo este este daño ¿no? aquí vemos otro otro aeropuerto nuevamente este daños graves en las pistas y por supuesto vemos las instaciones bodegas que tal vez sufrieron daños los depósitos de combustible tal vez pudieron haber sufrido afectaciones ahora hay que reportar también la funcionalidad es decir la función de cada uno de estos medios y puede ser una vía primaria troncal transversal que da la capital del estado o es una autopista federal nacional es el aeropuerto de la ciudad de un aeropuerto local o un aeropuerto nacional o un aeropuerto internal o puede ser el tren ligero de una ciudad como Guadalajara o puede ser el ferrocarril que atraviesa todo el país entonces hay que entender si estamos usando si es de primer nivel o de segundo o de tercero ¿no? que solamente da servicio en lo local que se ve a una pequeña parte de la comunidad pero que no brinda servicios más allá del estado o de la nación entonces puede ser internacional nacional local o federal es la principal hay varias formas lo importante es que podamos establecer esas categorías porque por supuesto dependiendo de la categoría será el impacto no es lo mismo un impacto internacional que uno local y esa diferenciación es muy importante que considere ¿no? aquí tenemos una imagen de este esta vía doble de doble piso en San Francisco cuando hablamos de puentes debemos hablar de daños en la cimentación o cuidados generalmente por crecientes que erosionan la base como el que vimos hace ratito que erosionó la cimentación o por exposición continua al contacto con agua sin medidas de protección adecuadas es decir se erosionan las pilas y de repente colapsan y eso tiene que ver con la cimentación este caso no es así aquí vemos lo que fallaron estas conexiones y esta tableta literalmente esto es un evidentemente prefabricado literalmente golpeó con la de abajo y causó seguro daños bastante graves ¿no? entonces daños en los muros laterales destrucción total lo parcial y al además laindet la 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 Gracias. 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 Y pasa hasta en las mejores familias, me falló el internet, pero bueno. Entonces, estos daños pueden ocurrir en la cimentación, como lo vemos en este caso, pero también llegan a ocurrir daños en los terraplenes de acceso. Es decir, ¿qué son los terraplenes de acceso? Son estas rampas. Entonces aquí, como verán, falló la cimentación central, pero también por acá pasó el agua y erosionó las rampas de acceso. Esos son los daños en los terraplenes de acceso. Este es un ejemplo claro, pero también es el caso de una falla en la cimentación de la pila central y al final casi podría catalogarse como un colapso total, aunque ahí hay una persona muy valiente caminando sobre este puente con este nivel de daño. También puede haber derrumbes, deslizamientos, flujos de lodo. Eso pues se ve más en geología física. Y esto corresponde a todas las afectaciones ocasionadas por la inestabilidad de las laderas, disminución de cohesión de los terrenos o desprendimiento de placas de las montañas. Entonces, bueno, tiene que ver con esta idea de suelos cohesivos, que se saturan o se deslizan o fluyen, o todos estos fenómenos que se conocen también. Aquí vemos algo muy interesante. Podría ser una falla transversal derivada del colapso de una alcantarilla. Pero en realidad este caso es una falla rotacional. Debía haber traído un poquito más de imágenes, pero en realidad aquí esto tiene una forma circular. Si se dan cuenta de aquí acá es más ancho y acá es un poco más delgado. Entonces, esto es una falla rotacional del terraplén. Entonces puede haber hundimientos por afectaciones producidas por los fenómenos anteriores, es decir, flujos, deslizamientos, delta luz. El mismo terraplén, ¿no? En cambio, este es una falla transversal, está plano. No estamos hablando de un lugar inclinado. Sencillamente aquí es una falla de drenaje, es una falla de la alcantarilla. También puede haber afectaciones por horas de drenaje, taponamiento por colmatación de cunetas, es decir, que se llenan las cunetas o las alcantarillas. Y aquí, bueno, utilizan otros nombres, los encoles y descoles, filtros, zanjas de coronación, filtros laterales. Todas esas son obras que habitualmente ustedes las ven aquí. Esto que está aquí es una cuneta. Sirve para que cuando llueve el agua se va por aquí y luego la bajas por unas resbaladillas. En México esas resbaladillas les llamamos lavaderos. Entonces, hay varias obras de tipo de drenaje. ¿Por qué son importantes las obras de drenaje? Porque en algunos casos como este pueden erosionar. Pero por otro lado puede haber fenómenos menos evidentes como la filtración de agua a las estructuras de suelo que le hagan perder resistencia y que tarde o temprano se dañen o se colapsen o fluyan o se hundan o generen socavaciones. Entonces, para eso es todo el sistema de drenaje. Se puede dañar el sistema de drenaje de una manera tan grave como esta que colapsó una alcantarilla. O de algunas otras formas, ¿no? También, bueno, puede ser que una obra de contención falle. Obsérvenos aquí. Esto, si bien efectivamente tenemos aquí una falla, al parecer fue traslacionada en un principio. Observen como aquí está el material. Este material estaba acá arriba y bajó. Y después posiblemente una parte fluyó. Aquí vemos agua. Es probable que haya habido una falla rotacional. Acuérdense que a veces acumulan mucha agua. Y después puede haber una rotación. Perdón, después de la rotación puede haber un flujo, ¿no? Entonces aquí vemos como derramo material. No siempre las cosas ocurren como en el librito. A veces están un poco combinadas. Pero aquí lo curioso es que esto era una obra. Es decir, aquí si se dan cuenta, habían hecho un corte, un escalón, un corte, un escalón. Esto le llaman vermas. Y además tenían un rendimiento de concreto. Y tenía esta especie de tubitos que son lloraderos. Esto sirve para que no se acumule agua. Y para que el agua salga, tenga por donde salir. Lo que podemos decir así a simple vista es que... Tiene muy... Tiene muy... Lloraderos. Observen más para arriba y no hay nada más. Pusimos... Es probable que hay mucha humedad. Falla traslacional. Y posiblemente la misma agua que había en el subsuelo. Provocó también un flujo, ¿no? Entonces, bueno... Entonces, el manual nos dice que puede haber afectación a obras de contención. Como pueden ser estas obras que vemos con concreto. O pueden ser muros de gavión. O muros de piedra. O muros de concreto. Entonces, puede ser arriba o abajo, ¿no? En el talud inferior o inferior. En el talud inferior, pues, es del trabajo, ¿no? Bueno, afectación a los terraplenes. Pérdida total o parcial por derrumbes. Pérdida de los taludes superior o inferior. Pérdida de cuestión. Dijimos que el terraplén es esta estructura. Cuando impactó, impactaron los ciclones tropicales Ingrid y Manuel. La lluvia fue muy intensa. Y aquí hubo un daño en el acceso. Particularmente la entrada al túnel. Fue la que se vio afectada. No fue todo el túnel. Sino más bien la entrada al túnel fue la que sufrió daño. Entonces, afectaciones de tipo estructural en túneles. Son las que se producen en pisos, paredes, techos, con fracturas, derrumbamientos, filtraciones y cierre parciales o totales. Afectaciones en los equipos. Aquí no se ve bien, pero muchos túneles llegan a tener equipos de aire acondicionado. Equipos contra incendio. Equipos, por supuesto, de iluminación. Entonces, también puede ser la parte estructural del túnel. En este caso, la entrada. A partir de que la gente decía que se había colapsado, realmente el túnel no colapsó. Colapsaron las obras que protegían los taludes a la entrada del túnel. Entonces, prácticamente el túnel quedó cerrado por eso. Pero en su estructura, tal vez alguna daño siendo señalamientos de la crisis y cosas de ese tipo. El tema es que se detuvo el flujo entre Acapulco y la Ciudad de México. Y casualmente este desastre ocurrió en fiestas patrias y Acapulco estaba lleno de turistas. Entonces, pues no había cómo sacar a los turistas. Entonces, en los túneles, pues repito, puede ser daños en la estructura. En la estructura de contensión, en la estructura del túnel. O en los equipos que tiene el mismo túnel. Esto es Beirut. Recordarán que hubo una gran explosión de, ¿cómo se llama? Un trato de amonio, que es un explosivo. Y, pues generó un gran daño en el puerto. De hecho, generó un agujero completo en el puerto. Un cráter donde se creó el material. Pero, pues vemos nosotros que se creó en otro tipo de edificios, ¿no? Entonces, hay que evaluarlos en función de sus costos de reposición, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues, de... Deber... Conseguir planos, lo que había ahí. Cuántos niveles tiene el método. Esto es parte de la estructura del puerto. Entonces, son los libros del puerto, uno de estos pisos, cada uno de estos niveles. Lo multiplicamos por el valor del metro cuadrado. Y luego también los equipos que hay ahí adentro. Hay que revisar qué tipo de equipos. No las mercancías. Repito, la mercancía se calcula por otro lado. Pero, pues puede haber mobiliario. Puede haber diferentes equipos de carga. Monta cargas. Puede haber racks. Que son así como... Como rejillas gigantescas. Estructuras donde guardas los contenedores. Entonces, puede haber de diferentes tipos, ¿no? Entonces, los edificios se valoran según el costo de reposición. Ya lo dijimos. No de reconstrucción, sino de reposición. Con características similares a las del diseño original. Y se requiere información destruida o dañada. Entonces, necesitamos saber cuántos metros cuadrados hay aquí. Podemos conseguir un mapa antes. Calcular los metros. Calcularlo. Multiplicarlo por el número de pisos. Y ver este tipo de estructura. Cuánto vale en este lugar. Y entonces podemos tener el valor del daño. Se puede utilizar una escala. Partiendo de 0 hasta un nivel 4. O del 1 al 10. Ustedes lo eligen. Porque, evidentemente, esto posee colapsos completos. Vemos estos de acá atrás. Este, donde están los camiones de bomberos. Esto es un daño total. Pero aquí, los de arriba tal vez tengan daño. Y los de abajo tal vez la estructura. No lo sé. O sea, estoy hablando al aire. Pero, ¿qué porcentaje le pondríamos del 1 al 10, no? Puede tener entre un 8, un 7. No lo sé. Entonces, a lo que se refiere es qué tanto se puede rescatar de la estructura. Y qué porcentaje le agregas, ¿no? Del 1 al 10, daño parcial. O muy poquito. Y así sucesivamente. Porque a veces no vamos a tener claridad del nivel de daño. Entonces, multiplico los metros cuadrados por el número de pisos. Y luego eso, ese valor lo multiplico por el 5%, el 10%. Ya con eso puedo obtener si fue un décimo o la mitad, cinco décimos de daño, ¿no? Se puede utilizar una escala que partiendo de cero, que es el nulo, hasta un número. Aquí le ponen 4. Nos determina cuál es la proporción del daño. Y se aplica el valor del metro cuadrado de construcción, ¿no? Entonces, calculas el número de metros, después el porcentaje de daño, y luego lo multiplicas eso por el valor del metro cuadrado de reconstrucción, o del valor de ese edificio. Y ya después lo tienes que hacer por el número del metro cuadrado de reconstrucción, ¿no? Ahora, para reconstruir, primero tenemos que quitar todo este tiradero, ¿no? Entonces, eso entra dentro de los costos, ¿no? La demolición y retiro de todo este tiradero que está aquí, ¿no? También, bueno, esto es una banda de uno de los aeropuertos de Japón. Es una banda donde llegan las maletas en el aeropuerto. Y entonces, no solamente es la estructura, ¿no? Sino también hay mobiliario y equipos. Para la valoración del mobiliario se debe establecer una tipología. Entonces, en algunos casos, este es un aeropuerto seguramente internacional, que tiene un equipamiento que incluye tal vez aduanas, incluye tal vez estas bandas transportadoras para las maletas. Entonces, hay que establecer categorías, ¿no? Si es chico, mediano, grande, si es local, si es internacional. Y a partir de ello, este, hay que ver también el tipo de equipo que tiene. Y en algunos casos, si son muchas, por ejemplo, estaciones del metro, se dañaron cinco estaciones del metro, pues calculo lo que tiene una sola estación y si todas son muy parecidas, les pongo el mismo valor, ¿no? Igual, si es un aeropuerto, o si estamos... Entonces, la estimación de los daños en la flota de vehículos, barcos, trenes, aviones requiere la recopilación de información previa al desastre, ¿no? En este caso, se debe recabar, por supuesto, de las empresas, transportistas, que trabajan en la zona para el desastre. Y, este, hay que saber cuáles vehículos se tenían, ¿no? Y, por otro lado, bueno, el modelo, hay vehículos nuevos, hay vehículos viejos, y aquí vemos que no solamente estos equipos sirven para personas o para transportar mercancía, sino que también algunos son medios de vida. Entonces, este es seguramente un barco pesquero. Entonces, esto es una actividad productiva también, ¿no? Aviones, autos... Se debe cuantificar los vehículos que fueron totalmente destruidos y especificar su tipo, modelo, marca, año de fabricación. Hay que obtener información en cuanto al costo de reposición de esos vehículos y calcular el valor de los daños con ese concepto, ¿no? Entonces, esos vehículos, tal vez algunos no tengan daño total, ¿no? Es decir, tal vez se puedan recuperar. Entonces, habría que hacer el planteamiento de qué valor le vamos a dar a cada uno de esos vehículos. Se multiplica y se obtiene un porcentaje, ¿no? Es importante, y esto las aseguradoras, pues son quienes tienen más datos, de cuántos de estos vehículos estaban previamente asegurados, ¿no? Se debe determinar el número de vehículos averiados, estimar su costo, a veces no es fácil cuánto vale un carro de ferrocarril de estos, y sobre la base de la información suministrada por las empresas, ¿no? Ellos son quienes seguramente tendrán mejor los datos. El impacto de los desastres sobre la infraestructura vial no solo afecta al sector, sino que golpea a las diferentes actividades de la economía nacional y como consecuencia de la suspensión o restricción de ciertos servicios, pero también pueden provocar impacto, por ejemplo, en la seguridad militar, ¿no? Para los usuarios, el cierre parcial o total de las vías implica mayores distancias, más tiempo de viaje, un aumento en los costos de operación vehicular, y todos estos factores redundan en mayores costos de transporte. Entonces ya estamos hablando de pérdidas. Las pérdidas, pues, implican mayor tiempo, mayores distancias, y eso, pues, lo podemos convertir en costos, ¿no? En el cálculo monetario de esas afectaciones no se incluyen las de la carga transportada a causa de las supresiones de flujos, ¿no? Porque ese efecto económico está incluido en las pérdidas estimadas en los respectivos sectores productivos, ¿no? Entonces, si hay menos producción, eso no se considera. Si por algún motivo se dañaron todas las fábricas, eso se considera en el sector económico, ¿no? Hay cambios en los flujos. Ahí vemos un radar, el avión, los vehículos, daños a los edificios. Entonces, mayor costo de transporte de carga debido a la utilización de vías alternas. Eso es uno de los costos adicionales que podemos considerar en esto, ¿no? Y que entran dentro de esta parte de las pérdidas. Entonces, ¿por qué? Pues porque vamos a tener que utilizar otras vías para transportar, otros lugares para volar. Entonces, hay mayores costos de operación vehicular de carga y pasajeros debido a que son recorridos tal vez más largos. Para ir al aeropuerto vas a tener que recorrer mayores distancias. Para llegar al próximo puerto y vender las mercancías, pues eso implica mayor distancia. Entonces, también hay un lucro cesante por los pasajes que se dejan de cobrar. Imagínense la carretera en México-Acapulco. Estuvo cerrada y entonces todos los autobuses que iban y venían a Acapulco, los ADO y todos esos, pues se tuvieron que quedar y ya no hubo forma de hacer ese trabajo porque estaba cerrada la carretera. Se sugiere clasificar los vehículos de pasajeros y carga de la diferente forma, ¿no? De pasajeros, automóviles pequeños, automóviles medianos, los microbuses, y los grandes, los autobuses, ¿no? Y, de manera similar, en los de carga, camión rígido de dos ejes, de nueve toneladas, una camionetita de nueve toneladas, un camión de tres ejes, un rabón, le llamamos nosotros, o este tractocamiones y el Thornton tal vez entraría ya dentro de este lado, ¿no? El incremento de los costos del transporte por este concepto se refiere a los costos adicionales en que incurre el transporte de carga debido a la utilización de rutas alternas a estas vías afectadas. Ese barco ya no va a poder transportar, entonces necesitas otro barco que no va a poder llegar al mismo puerto, sino que vas a tener que conseguir otro puerto y otro barco para poder sacar tus mercancías. Y aquí no es el valor de la mercancía que se perdió, si no estamos hablando de incremento en los costos para transportar personas o mercancías. A partir de la información básica recopilada, tanto de la vía afectada como de las rutas alternas utilizadas, se estima el costo adicional del total de la carga que se moviliza por la vía en condiciones normales de operación, ¿no? Entonces, ¿cuántas toneladas se movían en este puerto? y ahora se van a tener que mover por otro lado, ¿no? Ahí miren los contenedores y las grúas. Entonces, hay que diferenciar el costo por tonelada, según el tipo de transporte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia en un costo por tonelada que normalmente se cobra en la ruta afectada? Es decir, por kilómetro y por tonelada, ¿cuánto se cobra el kilómetro? Entonces, el valor del transporte que se paga por una tonelada, utilízalo en una ruta alterna, ¿no? Si por 100 kilómetros me cobraban mil pesos, por 200 me van a cobrar 2 mil, ¿no? Y eso, pues lo puedes ver para los diferentes tipos de vehículo, ¿no? Que es el costo adicional por día. Es decir, eso lo puedes multiplicar, si tú tienes los datos por día, pues lo multiplicas, este, el número de viajes que se hacen por día, o el número de toneladas diarias, y haces un cálculo también por día. Entonces, el costo adicional de la carga movilizada corresponde a los costos de transportar la carga por construcción de rutas alternas y se calcula sobre la base del producto del costo adicional diario multiplicado por el número de días de cierre. Entonces, si tú tienes una carretera que, la de Acapulco, que estuvo cerrada 15 días, pues puedes hacer el cálculo de cuántas toneladas se transportaban, cuál era el costo de, cuál es el costo de la nueva ruta, para no pasar por el túnel, tienes que irte por otra ruta, en el caso de Acapulco es por tierra colorada, te vas por otro lado, entonces, cuántos kilómetros más, cuánto tiempo te vas a tardar y cuánto vale ese kilómetro, lo multiplicas por el número de toneladas por día y luego, pues esos días los multiplicas por los 20 días o el mes que estuvo cerrado y tienes el costo adicional. ¿Cuánto me cuesta llevarlo por otro lado y cuántos días estuvo cerrada la carretera? Por lo tanto, puedes tener el costo total. Entonces, imagínense esta carretera, está cerrada, en lo que reparan esta falla rotacional del terraplén, la carretera no va a funcionar. Entonces, ¿cuántos pasajeros se movían? ¿Cuántos vehículos se movían? ¿Cuántas toneladas de carga se movían diariamente? Y que ahora, como no van a poder usar esta carretera, se tendrán que ir por otro camino, ¿cuántos son los kilómetros adicionales? Esos kilómetros adicionales multiplicados por el número de viajes o el número de toneladas y luego el número de días y ya tienes el costo total. Entonces, el valor de los peajes debido al cierre de las vías, ¿cuánto pagan en las casetas cada uno? También, los datos pasados, el valor de los peajes que se dejan de cobrar debido al cierre de la vía, considera los ingresos que dejan de percibir el administrador de la carretera por el pago de peajes. Se estima como el producto del tránsito medio diario en el último año, es decir, cuántos vehículos pasan en promedio todos los días, cuánto cobras la caseta y eso lo multiplicas por el número de días. Entonces, y por ejemplo, tú ya tienes ahí, si esta carretera va un mes cerrada y diario pasan mil autos y cada auto paga 30 pesos, pues 30 por mil por el número de días que va a estar cerrado. También puede ocurrir que mucha gente, por ejemplo, si yo pensaba ir a Acapulco, ¿no? Y entonces, está encerrada un tramo y para llegar a Acapulco tengo que rodear por tierra colorada que la carretera no está nada bonita y además es peligroso esa ruta, pues entonces, en vez de viajar, decido no ir. simplemente no salgo hasta que la carretera esté reparada. Entonces, eso puede ocurrir en el peaje, el número de personas, pero también en la carga, ¿no? Entonces, los efectos hasta ahora considerados se asocian al incremento de costos para transportar la misma carga, pero también hay un impacto que tiene que ver con una disminución, por ejemplo, en las casetas contiguas. Es decir, son cinco casetas las que hay de aquí a Acapulco, por ejemplo, ¿no? Solamente un tramo está dañado pero yo ya no quiero ir, entonces, ahí utilizas una técnica de línea base. Entonces, vemos cuántos pasajes había en un día como hoy, habría en un día como hoy 50 peajes pagados y en realidad nada más hubo 30. Entonces, esa disminución en la carga o en el número de transportes lo hacemos a partir de una línea base. También podemos calcularlo. Hay costos adicionales como este puente militar, ¿no? Entonces, las intervenciones deben centrarse en los corredores viales más importantes que sufrieron impacto, ¿no? Las principales carreteras. Y lo que tienes que hacer es, pues, regresarlo a la operación. Entonces, para que vuelva a operar puedes remover la tierra de los derrumbes, puedes construir un camino alterno, rodear por una terracería o puedes poner puentes de emergencia como estos puentes militares y todo eso tiene un costo. Entonces, hay que contabilizar todas las acciones para que el flujo se vuelva a generar. Y hay que considerar las necesidades nuevas de la reconstrucción. Es decir, hay que analizar cuáles son las causas que originaron el daño, cuál era el estado de la infraestructura antes de que ocurriera, si era muy vulnerable esta infraestructura antes de que ocurriera. Hay que ver si hay nuevas aplicaciones de diseño y finalmente hay que ver cada cuánto se repiten estos eventos para saber cuánto le vamos a invertir en la reconstrucción. Ahora, casi para terminar, les voy a mostrar esto es lo que hicieron en algunas zonas, particularmente la costa de Sendai en Japón. ¿Qué hicieron? Colocaron, así es como están reconstruyendo. Entonces, hay una zona que está expuesta al impacto del tsunami. Después aquí colocaron un muro de 7.2 metros de altura. luego hicieron terraplenes de tierra y colocaron bosques, decidieron colocar un bosque que también este tipo de vegetación pues contiene el impacto y entre 200 y 400 metros de ancho colocaron estos terraplenes para bosques. Y esta es la zona roja. Aquí no puede haber casas pero puede haber oficinas y puede haber también fábricas en esta región. Posteriormente colocaron una carretera. Aquí construyeron la autopista. Y la autopista tiene también otros 6 metros. Entonces vas teniendo diferentes barreras y la autopista se vuelve un terraplén que lo hicieron longitudinal. Es decir, lo hicieron paralelo a la costa para que sirva como otra barrera. algo que se puede instalar aquí son instalaciones de concreto resforzado o instalaciones altas que puedan servir como refugio en caso de que venga el tsunami y que sean lo suficientemente resistentes y que tú puedas subir y protegerte acá. O también estas que tienen palafitos y que son de algún modo más altas. y después de eso decidieron colocar todo lo demás lo que le llaman la ciudad. Entonces estos procesos donde todo quedó destruido vieron ustedes que quedaron puros escombros realmente en muchas de estas zonas pues decidieron no volver a cometer el mismo error y colocar protecciones protecciones de concreto protecciones forestales hacer un ordenamiento territorial donde solamente permiten cierto tipo de estructuras no casas oficinas y otro tipo de cosas acá con cierta altura que pueda servir de protección y luego bueno pues más barreras la autopista se convirtió esta carretera costera se convirtió en una barrera protectora instalaciones que permitan la evacuación vertical y luego la ciudad entonces lo que observamos aquí es que los costos de reconstrucción considerando todo lo que les ocurrió y considerando ustedes el de daños y pérdidas solo porque japón tenía muchos nivel de aseguramiento y a mí me parece curioso cuando la gente habla de que los japoneses han hecho muchas cosas muy interesantes y de repente vemos que quedan despedazados por este tipo de fenómenos seguramente en otros países sería peor pero lo que quiero dar a entender es que en el proceso de reconstrucción es donde ellos realmente se están recuperando y esto bueno hace unos días lo escuché de la gente que está abajo en una plática que por cierto me parece que me tuve que salir antes con ustedes porque en la Universidad Tohoku hubo un encuentro precisamente de estos temas entonces vemos que pues si ya todo quedó arrasado y todo quedó pelón porque se lo llevó se lo llevó el tsunami pues decidieron no cometer exactamente los mismos errores